Cuenta la leyenda que hace unos 30 años gran parte de las compañías buscaban un personaje que sirviera como mascota, una cara alegre, simpática, de preferencia en tono caricaturesco que cuando lo vieras de inmediato lo saciaras con la compañía en cuestión, gracias a este boom de las mascotas tuvimos el nacimiento de muchos personajes que hoy son iconos, otros son más reconocidos por los que están más enterados y otros tantos desaparecieron en el olvido, pero la mayoría dejaron algunos juegos por demás interesantes, si la mayoría de plataformas donde hay que salvar a la princesa o a la damisela en cuestión, pero con giros de tuerca a la fórmula clásica que los hacía por demás interesantes, y este es el caso del juego que vemos el día de hoy, un título que cabe en la categoría de culto, pues solo existe esta entrega y no es tan conocida más allá de quienes vivieron la época de los 16 bits, su nombre Ristar, ¿te imaginas un mundo donde Sonic no fuese la mascota de SEGA? pues a inicio de los 90 esa era una posibilidad, Ristar nació como una evolución de una de las propuestas para hacer frente a la mascota bigotona de la gran nene, pero pronto en un evento nexus este conejo fue reemplazado por la idea de un erizo que corriera y que pudiese girar para derrotar a sus enemigos, así que este conejo se quedó en el tintero para dar paso al personaje azul que todos conocemos, pero como ya habíamos visto muchas compañías tuvieron más de un personaje icónico, y esto dio la oportunidad de utilizar este conejo que se había quedado en el tintero para protagonizar su propia aventura que se iba a llamar Phil, sin embargo el diseño del personaje era demasiado genérico y por eso fue reemplazado por un personaje con rostro de estrella que parecía un niño en sí mismo y que tenía la curiosidad de tomar todo en sus manos, y fue debido a este y otros cambios como suavizar más el diseño del personaje y separarlo de sonic, es que el juego llegó ya tarde, pues el desarrollo estuvo listo a principios de 1995 cuando la época de los 16 bits estaba llegando ya a su final y esto originó bajas ventas y que Ristar fuese enviado al cajón de los recuerdos, ¿pero lo merecía? claro que no, Ristar es un juego muy competente, en el controlamos a esta estrella a través de seis planetas y el castillo del jefe final, con el objetivo de derrotar a cada uno de los líderes de estos planetas y liberarlos del dominio del pirata espacial Greedy y así posteriormente enfrentarnos a él y poder liberar al padre del protagonista, cada planeta consta de tres fases, en las dos primeras debemos avanzar hasta llegar al final y en la tercera enfrentaremos al jefe, para derrotar a los enemigos Ristar puede extender sus brazos para sujetar a todos los bichos malos y posteriormente lanzarse de cabeza y mandarlos a volar, además sus brazos también nos permitirán colgarnos en ciertas zonas, balancearnos en postes e incluso escalar zonas altas para buscar secretos, cabe señalar que el diseño de niveles y enemigos están muy bien pensados para aprovechar esta mecánica, hay zonas donde no puedes tocar el piso y tendrás que pasarlas balanceándote de un poste a otro, o hay otras donde debes escalar para continuar o para encontrar alguno de los distintos cofres escondidos en cada nivel para obtener gemas, energía, vidas extra o la palanca que nos llevará al nivel de bonus, incluso hay niveles donde las barras que te permiten salir disparado para encontrar tesoros ocultos ahora van a ser necesarias para continuar por el camino normal, debiendo calcular exactamente en qué momento soltarte, esto me lleva a la dificultad, la cual al principio será muy simple, pero poco a poco se torna más complicado, teniendo una curva algo pronunciada pues los últimos niveles se tornan difíciles, sobre todo las primeras veces que los cursas, pero el juego nunca es frustrante y si eres atento verás que todo en pantalla sigue un patrón, una vez dominados estos patrones la dificultad ya no es un problema, el control responde sumamente bien y es muy simple, con un botón saltamos y con otro extendemos los brazos, pudiendo lanzarlos en cualquier dirección para sujetar a los enemigos o elementos del escenario y también puedes mantener sujetos a algunos enemigos lo que te permitirá aprovechar algunos de las habilidades de estos, como volar y atravesar zonas que estén custodiando y que con un salto normal no podrías, en si la jugabilidad es bastante simple y te acostumbras a ella en los primeros minutos de tu partida, en el tema visual como ya habrás notado es muy similar a los juegos de la erisa azul, esto se debe a que fue realizado bajo el mismo motor gráfico, pero ojo este juego es totalmente contrario a Sonic, pues mientras que en Sonic debes acelerar, aquí el ritmo es más lento y pausado, esto para que puedas explorar sus niveles y encontrar todos los tesoros escondidos, y mientras que en Sonic puedes caerle encima a los enemigos para derrotarlos, aquí no lo hagas pues eso te quitará energía, así el parecido se queda únicamente en el aspecto visual y personalmente creo que Aristar incluso supera a Sonic en ese aspecto, pues el juego se nota más colorido, con más animaciones, se nota que la consola ya estaba bien explorada y que ya se sabía cómo sacar el máximo provecho de sus circuitos, el juego está lleno de detalles visuales lo cual puedes ver incluso en expresiones del protagonista, ¿y la música? pues a pesar de las limitantes del chip de sonido de la Genesis puedo decir que es grandiosa y a mi parecer una de las mejores bandas sonoras de la consola, cada pieza es muy acorde a lo que está sucediendo en pantalla y aporta a la variedad de entornos que el juego nos presenta en cada escenario, incluso te puedo asegurar que si eres de los que gusta escuchar temas de algunos juegos fuera de estos, este soundtrack debe estar sí o sí o en tu playlist, es muy animado, pegajoso, simplemente es magistral realmente es una lástima que Aristar no vendiera lo suficiente y que el personaje no fuese lo popular que la gente de Sega esperaba que fuese, en gran parte es culpa del lanzamiento pero aún así es un juego que tenía muchísimo más potencial, no sé quizás si en vez de Genesis hubiera salido para la Saturn otro hubiera sido su destino y hubiese ayudado a que el destino de la consola también fuera distinto, como sea lo tenemos en la Genesis y gracias a que se lanzó en ella es que hoy podemos disfrutarlo en infinidad de dispositivos, desde sus lanzamientos oficiales en la propia Genesis, en Wii, en Steam o en los compilados de Sonic Mega Collection y Sony Mega Collection Plus o en consolas virtuales de Genesis en cualquier dispositivo donde tengas una de estas, prácticamente lo corre cualquier emulador así que no tendrás problemas en disfrutarlo, totalmente recomendado, y si sé que también tenemos restart para la portátil de Sega pero por lo pronto nos quedaremos con la versión de Genesis, si te gustaría que trajera la versión de Sega Game Gear déjame saberlo en los comentarios junto con tu like y tu suscripción y yo comenzaré a trabajar en ella para que no tarde demasiado en llegar a este canal, mientras tanto muchas gracias por haberme visto, yo fui Alex y nos veremos en el siguiente vídeo, ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!